Sí, la verdad que este es un proyecto que viene desde hace tiempo, el vagón educativo. Las tres partes que estamos aquí, el Ministerio de Educación, la Legislatura y el Tren Patagónico, hacen un esfuerzo cada uno para posibilitar este viaje educativo de mínimo mil chicos y chicas de nuestra provincia. Si son viajes intermedios, no el viaje largo, Viedma, Bariloche, Ida y Vuelta, van a ser muchos más pasajes. Entonces, para que, por un lado, puedan conocer la belleza de nuestra provincia, la Estepa, la línea sur, muchos chicos de Viedma, chicos y chicas de Viedma que no conocen Bariloche y de Bariloche que no conocen el Cóndor o viceversa. Y además, como dijo recién el Ministro de Educación cuando charlamos adentro, hay un proyecto educativo, no solamente subirse al tren y salir, sino todo lo que eso implica. La legislatura hace un aporte financiero equivalente al 50% del pasaje de estos mil o más pasajes. El tren hace un descuento sobre esa tarifa y toda la logística, todo lo que implica mover a los chicos, los seguros y la comida, el alojamiento, a cargo del Ministerio del Consejo de Educación. El Ministerio de Educación, la verdad que es una re linda iniciativa que hoy la hicimos, nos salimos un poco de la oficina. Los años anteriores la habíamos firmado en la legislatura, pero me parecía bueno venir hasta la estación cerca del tren. Nos tocó una mañana bastante fría, si no lo hubiéramos hecho afuera. Pero la verdad que los rionerinos tenemos la suerte de ser una de las pocas provincias, o la única provincia que tenemos un tren propio de cada uno y cada uno de los rionerinos corriendo por nuestra provincia. Poder visibilizarlo, que los chicos y chicas lo conozcan. Y sacarle el jugo a esto que es tan nuestro, como el tren patagónico. Cuando firmamos es meramente un papel, pero cuando vemos o recibimos chicas y chicas que nos cuentan que volvieron del viaje, cómo la pasaron, la verdad que hace que todo esto valga la pena. Así que contento de estar de vuelta con Dani y con Pablo, reavivando una vez más por un año más el convenio.